¿Qué es la educación vial? Florencia, ¿cuán importante es desde la gestión, desde la municipalidad, seguir haciendo lo que es educación vial? Exactamente, tal cual, es así para nosotros. La educación vial es la herramienta que nos va a permitir transformar nuestra sociedad, transformar nuestra realidad. Por eso, desde la Secretaría de Movilidad Urbana, trabajamos muy fuertes y con mucho compromiso sobre esa cuestión. Y llevar este trabajo a otras comunidades y a otras localidades para tratar de, entre todos, ver cuáles son las problemáticas en común que atraviesan todas las ciudades de la provincia. Tal cual, la seguridad vial es una realidad que atraviesa a todas las ciudades y nosotros en la ciudad de Córdoba no somos ajenos, por supuesto, a eso. Celebramos esta clase de actividades como la que estamos ahora aquí en el Jardín Botánico, que es un desayuno de ciudades de la movilidad, donde vamos a tener la posibilidad de intercambiar experiencias en cuestiones de movilidad urbana con diferentes ciudades y donde también se permite esta interacción público-privado a los fines de trabajar en conjunto y como sociedad dar respuesta a esta realidad. ¿Está previsto que estos encuentros se desarrollen en otros puntos durante el año? ¿Cuál es el cronograma de trabajo que tienen en común con los otros municipios? Bueno, esta actividad en la que nos encontramos actualmente tiene lugar en el marco de la noche de los intendentes, donde contamos con intendentes de muchísimas ciudades, o sea que es el momento propicio ideal y confiamos que a raíz de este disparador, que es la primera vez que se realiza aquí en la ciudad de Córdoba, intercambiar vínculos y contactos para poder aprender y ayudar a otras ciudades de la experiencia de Córdoba y tomar aquellas cosas buenas del resto de las ciudades de Argentina. Nosotros trabajamos muy fuerte en lo que es comunicación desde la Secretaría de Movilidad Urbana en cada una de las intervenciones que nosotros hemos hecho relacionadas con seguridad vial, desde el área de infraestructura, desde control y fiscalización. Se busca comunicarlo porque entendemos que desde ahí viene también la toma de conciencia.